Hey, el seguidor de Cristo con Heidi haciendo música para mi Dios Hay alguien en la puerta esperando que tu abras Ven en las maletas llena de ropas blancas Quiere llenar tu vida, llenarte de su calma Él quiere que le escuches decirte que te ama Y él insiste, y él insiste en entrar en tu corazón Y él insiste en entrar en tu corazón Abre la puerta, ábrela ya, la solución de tus problemas Él te quiere dar, basta con estar dispuesto En querer cambiar y decirle a Jesucristo Te acepto de verdad Abre la puerta que Dios te está llamando Hermano, escucha, Dios te está esperando Nunca lo piense, él te está cuidando De todo lo malo que te está pasando Abre la puerta, él te está llamando No lo rechaces, él te está guiando De la tiniebla, él te está sacando De la mano de Satanás, él te está librando Nunca estoy atrás, siempre estoy alante Dios me tiene a mí como un diamante Tiro el pilo el pinto y siempre estoy alante Gracias a mi Dios, siempre estoy alante Gracias a mi Rey, siempre estoy alante Gracias a mi Dios, siempre estoy alante Gracias, gracias a mi Dios, siempre estoy alante Tiro el pilo el pinto y siempre estoy alante Hay alguien en la puerta esperando que tú abras Él tiene las maletas llenas de ropas blancas Quiere llenar tu vida, llenarte de su calma Él quiere que le escuches decir que te ama Y él insiste, y él insiste en entrar en tu corazón En entrar en tu corazón Busca de Dios que el tiempo se acaba, la palabra lo dice que el mundo te falla Deja la calle, quito tu fama, deja ese vicio que no te da nada Busca a Cristo que Él sí te salva, Dios en la roca va a salvar tu alma Yo te lo digo que Dios por ti clama, búscalo que Él va a salvar tu alma Abre la puerta, abre la llave, la solución de tus problemas Él te quiere dar, basta con estar dispuesto En querer cambiar y decirle a Jesucristo Te acepto de verdad Heidi, con el seguidor de Cristo Emmanuel, la biblioteca musical, ya tú sabes Ajá, el tormento, produciendo Johnny Drum